Con estos versos se abre el poemario Tarea de Español, obra con la que José Pablo Barragán acaba de alzarse con el 34º Premio Internacional de Poesía José Hierro. Un poeta, profesor y traductor nacido en Valladolid actualmente está viviendo en Filadelfia. El jurado ha destacado este poemario entre las más de 600 obras originales presentadas a esta edición. Este libro hace una lectura de la ruralidad desde el siglo XXI. Y lo hace desde una óptica que tiene que ver con la evocación de un mundo que ha desaparecido desde una mirada irónica y a la vez tierna. Versos que abordan temas como la migración, el pueblo o la herencia familiar. Con los que creemos que conectarán muchos lectores. Dotado con 9.000 euros y la publicación en la colección literaria Universidad Popular, de perfil internacional y con la colaboración de RTVE por segundo año, hoy por hoy el José Hierro está considerado entre los premios poéticos en lengua castellana más prestigiosos. Este año con una novedad que promete catapultarlo. La obra será distribuida por la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker. Con lo cual tendrá una pegada, creemos que bastante importante, en librerías. Y este año también, por primera vez, con una ausencia, la de Ángel García López. Un gran virtuoso de la poesía. Que permanece como miembro honorario del jurado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!